Nuestra carta se amplia. ¡Eh! ¡Ahora que hay milanesa! ¡Quiero comer milanesa! ¿Dónde está la milanesa? ¡La milanesa! Hacemos milanesa porque sabemos que cualquier carne, aunque esté medio dura, puede someterse a distintos procesos que nuestro chef realiza personalmente para tiernizarla y aplastarla y el rebozado a partir de varios panes que nos sobran y que molemos hasta llegar a la más perfecta fragmentación del mismo, logran que la milanesa sea esa que usted disfruta. ¡Eh! ¡Pero le falta huevo! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ahora sí! Sin embargo, una noche de cena, tienen lo dulce, su perfecto final. ¡Eh! ¿Cuándo me van a atender? ¿Cuándo me van a atender? ¿Qué querés? ¡Hola! ¿Quieres un helado de chocolate y crema? ¡No hay! ¿De zamballón y granizado? ¡No hay! ¿Y de qué hay? Limón y frutilla. En la mano. Aguantá. Ahí tenés. Preferimos poco gusto para poder lograrlo mejor. ¡Frutilla! Mirá que cremos. Ahí. Yo quería la frutilla abajo. Ahí tenés. Heladería, los dos gustos. De los mismos dueños de pizzería, los hijos de puta, que está al lado. ¡Eh, la cucharita! Cucharita. ¿Dónde está? La cucharita. A ver. ¿Dónde está? A ver. Tomá de esta que tiraron. ¡Ay, esta! Y servilleta. ¡Gracias! Dicen que es rico acá, ¿no? Heladería, los dos gustos. Al lado de los hijos de puta. Hacemos delivery, pero hay que venir a buscarlo al local. Cerramos diciembre, enero y febrero, porque nos vamos a Mardio a Joque. Ahí tenemos un prostíbulo.